Buenas noches, Amador. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, familia Lazana, Juanjo, que te veo ya más animadito. Te tienes que dar el sol un poquito. Te tienes que venir a la finca a tomar el soletito que está más blanco que el nombre de la gorra que pone man. Voy a tener que ir al sur, sí, me parece a mí que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto todo esto? Que se han sacado estas imágenes ahora de repente. ¿Cómo lo has visto? No, tú lo estás diciendo. Ellos pues no tienen noticias, no tienen noticias. Las noticias que hay son de las que no le interesa a todo el mundo y ya veis, pues otra vez, Amador. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ese coche, yo hace que no tengo carnet de conducir dos años y medio, los largos, largos. Ese coche al cual le tengo un cariño muy especial, porque sabéis todo que era de mi hermana. Lo tengo aquí en el campo y por mucho que le cuide, el campo es lo que es. El campo no tiene puertas, como yo le decía. Y hace poco tiempo fui a levantar el capó del motor para darle un vistazo y todo eso. Y habían dos nidos de rata dentro del, no dentro del coche, dentro de donde está el motor. Y como las ratas son tan dañinas y roen los cables y lo rompen todo, pues nada, llamé a un amigo mío que tiene un taller. Le digo, oye, a ver si te puedes tú venir con la grúa, te llevas al coche y lo miras, lo revisas, que es lo que han hecho aquí las ratas estas. Y ya está, pero eso fue ya hace 10 o 15 días, cuando estaba toda esta gente ahí de guardia y la raba con una burra a zomar a un barranco. Uy, vaya frase. Ya, me voy a decir que yo tenía ahí la oportunidad. Claro, intento decir que se estaría preparado, hiciera un montaje y tenías ahí a un paparazzi esperando. Cuando en realidad siempre es al revés, cuando están esperándote en la puerta con gente escondida en los contenedores. Hoy me han llamado dos veces otra vez del programa. ¿De qué programa? ¿De Haces la Vida? De este de... De viernes. De viernes. Dos veces. Yo todavía no tengo la cita con el inspector porque estoy esperando que él me diga el día. Me dijo que posiblemente ahora en febrero nos veíamos, pero me tiene que dar la cita y la hora. Están pendientes. Y yo no lo tengo. Entonces las pizzas que habían y que si una carta de 20 días y que si ya le van a quitar... Pues parece ser que no, que está todo ahí más calmado. Bien. A mí en mi casa entra todo el mundo que yo quiera entrar. El otro día era una muchacha aquí a limpiar y bueno, ya esté el Diego Arrabal diciendo que cómo yo puedo tener una muchacha a limpiar teniendo una deuda con Hacienda. Pero él sabe si viene a limpiar o a qué viene, ¿eh? Es que ¿sabes lo que pasa? Que Telecinco, creo que fue en el programa de Ana Rosa, o sea, vamos a ver, soltó que se habían cerciorado y que tenías una criada, una limpiadora que le pagaba. Eso no era yo de una criada que me ponga a la casa en condiciones. No, es una chica que es amiga de Jacqueline que viene. Porque Jacqueline le dice, llévale a Amador, si puede, le compras a hoy. Jacqueline no vive aquí conmigo. Es eso. Cómprale yogures, estas cosas que yo puedo comer mejor, ¿no? Y oye, pues ya viene y como vive por aquí, cerca, pues viene y me lo deja y ya está. O sea, ya por eso ya inventan de que sea una que viene aquí a limpiar, de que sea, pues, que ojalá, ojalá yo pudiera decir eso. Y ojalá ellos, estos, vivieran como vivo yo, de tranquilo y de bien en mi campo. Anda, hombre, que ganen dinero con otras cosas, que arrimen el hombro, que para ganar dinero hay que arrimar el hombro, como he hecho yo toda mi vida. Y ahora estoy viviendo en un momento que estoy, como sabéis todo el mundo, a esperas de un tema que me preocupa, lógicamente que me preocupa. Pero, hombre, no ponés ahí cámaras y a ver quién entra, a ver quién sale, a ver qué es lo que hago, si me meto en la nariz o yo qué sé. Amador, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque además tú mismo lo dijiste y no quedó claro. El coche te lo dio tu sobrina, ¿no? A ver, ese coche tiene 24 años, va con el año, tiene 24 años, es un Mercedes increíble. Con todas las, como todas las, en fin, tiene todas las cualidades, tiene de todo. Y ese coche lo compró Rocío, ese coche cuando Rocío falleció, lo tenía mi cuñado José, Ortega Cano, y José un día lo dejó en el, ese coche nunca estaba a nombre de mi sobrina, mi sobrina a mí no me ha regalado ese coche. José fue el que me ha regalado el coche. José. Yo cogí el coche en el garaje de la Moraleja, de la Moraleja, que estaba con dos dedos de polvo, mi cuñado José en aquel momento postaba también que no tenía tacto, y yo lo recuperé, lo estoy, y para mí es un, es una reliquia, es una reliquia, si yo, ya te digo, hace dos meses, dos años y medio que no conduzco y me da pena verlo ahí, pero, claro, si es que tampoco lo voy a, ni a meterle fuego, ni a darlo, ni a, ni a nada. Es mi reliquia, yo tengo muchos recuerdos de ese coche. Estoy intentando ponerlo en pantalla, pero el problema que tengo es que no me va el ratón, no puedo ahora mismo, luego reseteo el ratón. No, pero es verdad que, que ese coche siempre has comentado, que para ti tiene mucha historia, condujiste muchas veces ese Mercedes para llevar a Horacio Jurado a muchos conciertos, y lo tienes como ropaño, cuidado, y allí, lo que pasa es que es verdad que no lo usas, porque ahora mismo no conduces, y por eso todo esto, pero tú estás haciéndolo por mantenimiento, y recordad que Horacio Carrasco no conduce tampoco, que eso es una cosa importante. Yo tengo, mira, el coche que yo dejé en el museo, que era mío, el Mercedes, está aquí en el museo, que es de gasolina, un 560, que los que saben de marcas y de Mercedes de aquella época, es la estrella de Mercedes. Yo lo dejé ahí, en el museo, lo arreglé, incluso lo dejé ahí en el museo. Por cierto, al museo no va nadie, ¿eh? No va nadie al museo. Al museo no va nadie, te digan lo que te digan y digan lo que quieran. El que vive aquí y lo ve soy yo. Y si no lo veo yo, lo ve. Pues mira, Jesús vive cerca, la presidenta del club de fans de la más grande vive al lado de Jesús, y aquellos lo que hay, los de seguridad, me han llamado a mí, que ya el que... Uno que había que me llamaba de vez en cuando, que tampoco estaba. Y yo ya no sé qué está pasando en el museo. Yo ya no sé qué está pasando en el museo. Es una pena también, es de estas cosas que yo no sé qué... Claro, es que yo me pregunto hasta qué punto puede mantenerse un museo que no tiene apoyo del público. Claro, pero sí. Y su hija que lo inauguró, es que no ha venido más. Y vino, se llevó el dinero y punto. Y ya está. Que se mentalice todo el mundo. Que eso está muy fácil de comprobar. ¿Tú crees que acabaran cerrando el museo con el tiempo, Amador? ¿Cuál es el futuro del museo? Pues hijo, yo al paso que va, imagino que quieras o no, es una nave, porque la otra nave que está enfrente, que es gemela con esa, hacen siempre eventos, exposición de pájaros, exposiciones de bonsais, de frutas tropicales, o sea, que le dan mucho movimiento, mucha salida al museo, un museo no pasa nada. Un museo como no sea que esté allí, que esté promocionado. Si yo estoy aquí y se ve en Onda Jerez el Museo de las Flores por todos los sitios, muy bien. No se hace nada. ¿Cuál crees que ha sido el verdadero fallo del museo, aparte del documental, que creo que estropeó un poco todo, pero crees que el lugar... La gente no quiere ir, Juanjo, la gente no quiere ir porque tienen a mí sobretener la mente y no les ha gustado nada lo que ha hecho. No te puedo decir nada porque se ve, ¿no? El programa que va, el programa que tiene muy mala audiencia o justa para sobrevivir, el cariño se nota. Mira, si este alcalde que han estado en Fidura ahora tenía que haber puesto un stand con las cosas típicas de aquí de Chipiona, como una cosa muy típica de Chipiona es el Moscatel de Chipiona, pero que no ponga una referencia del Museo de Rocio Jurado y todo eso, es que yo... Una fotografía en plan... Pero yo lo pregunto, yo lo pregunto. No, no, te doy la razón. O sea, ya que han hecho la inversión, que esto no se quede como si fuera un negocio privado de alguien. Es algo del ayuntamiento y de Chipiona ciudad. O sea, yo creo que tenían que usarlo más como, no sé, como pancarta turística en donde vayan. Pues sí, hombre, ya te digo que... Yo también, ahora que ya hace unos días buenísimos en Chipiona, muy bueno, muy bueno, pues los autocares estos de la tercera edad de estos, pues, igual vienen... en algún fin de semana vienen un par de autocares, pero que así no se mantiene un museo como ese. Ese museo hay que mantenerlo haciéndole acciones puntuales, haciendo... trayendo gente de la cultura importante que hay muchas y en Andalucía tenemos muchas diográficas que den unas charlas, que... O sea, movimiento. Que se vea movimiento. Que la gente entre y que vean. Y después alguien que les explique por qué este vestido está aquí y por qué esa foto es de aquello y por qué no está Ortega Cano y por qué no están los niños. Tendrán que saberlo. Yo lo que noto, Amador, que aunque el museo sea de tu sobrina, en plan de que tiene su huella, ¿no?, con todo lo que ha hecho, tú lo sientes tuyo y estás muy triste de que no vayan a verlo. ¿O no? Claro, claro, claro. Pues es que esto es... Esto es... Esto crece. Esto es... La maldad crece, crece, pero, ojo, que hay muchos que no se dejan tomar el pelo y que el museo, como te he dicho, no van por lo que mi sobrina ha hecho con el museo. Y enfrente le han puesto un bazar que se llama la más grande. Pues el bazar va a tener que cerrar también porque todo el mundo piensa que el bazar también tiene que ver con algo de mi sobrina. Entonces, es que yo no sé cómo decirlo. O sea, ahí sí que hay noticias, ¿no? Hay una grúa que se lleve el coche para el taller. Hombre, por Dios, que estamos... Es que estamos... Nos están tomando por... No por tonto, es que somos mongólicos, joder. Es que estamos en tiempos en que se intenta adoctrinar a la gente y, por ejemplo, intentan decir que Rocío Carrasco ahora ha hecho un ejercicio de limpieza de imagen y que ahora está triunfando y es feliz. Y yo creo que ahora mismo está en su peor momento de imagen, de popularidad, que yo creo que tiene un rechazo que es clarísimo porque no se puede querer a una persona que odia. O sea, no se puede querer a una persona que ha atacado a sus hijos como se ha atacado a sus familias. ¿Qué pensaban, no? Y que solamente está teniendo trabajo por patrocinio del gobierno o patrocinio de los poderosos, no por sus méritos. Y que encima, cuando gusta o ponen imágenes de ella, es porque se ha caído, se ha quemado el pelo o ha quemado unas galletas haciéndolas. Quiero decirte que ya no te recuerda ni siquiera por ser hija de. Dime. Cada el escaparate ella funciona. Cada el escaparate y la sin de pronto. Pero luego, cuando la gente piensa y ven y ella, cuando ella se metá en la cama por la noche, eso sí que yo, yo preguntaría a alguien que me lo pudiera decir. ¿Cómo cómo puede dormir con la conciencia tan intranquila, joder? Yo, yo ahora que no tengo a mis padres, tengo muy claro que lo que me ha salvado es saber que he luchado hasta el final por ellos, ¿no? Pero si eres hijo y no has hecho nada, incluso si has acelerado su final o su, o has complicado su recuperación, todos los disgustos que Rocío Garasco le dio a sus padres está en portadas de revistas, no me lo estoy inventando yo, en portadas importantes y yo creo que ella por mucho que venda, ella sabe, tiene que tener remordimientos de conciencia, o eso, o es que no sabe. Hombre, entonces ya es que si no es un mármol, es un mármol que ni siente ni padece, que no siente ni padece, pero es que si por lo menos no se ríe, hace el paripé, pues entonces es cuando de verdad es un mármol en una columna y que le han puesto a las empresas. Y además te dicen las cosas, todo esto que pasa, tú dices, es que van en contra de Amador, es que es verdad, yo Telecinco, a mí no me perdona que yo hable contigo cada vez que a mí me da la gana y que tú me llames. Pero Joaquín Pratt, ¿por qué está tan charrán y tan faltoso con perdón? O sea, es que cada vez que Joaquín habla de ti, piensa que es un gracioso y lo que hace es describirse a sí mismo, o sea, una persona que está ahí por ser hijo de y que además no vale, yo creo que es uno de los presentadores más malos que hay en televisión, lo digo porque es lo que pienso y es mi opinión, ¿no? Otro vez también tiene por qué callar. Pero me refiero... Porque también tiene que callar, porque a mí me ha llegado aquí en Chipiona noticias de cuando estaba aquí un hermano que tiene él muy mal, muy mal y que yo lo comentara en televisión. Yo cómo voy a comentar en televisión lo mal que lo esté pasando. Ese hermano de Joaquín Pratt y digo, ¿se es el hermano de quien sea? Yo... O sea... Lo que pasa es que su padre triunfó en la vida trabajando y haciéndolo bien sin meterse con nadie y yo creo que su padre se moriría de vergüenza de ver en qué ha acabado su hijo. En unos programas chabacanos. El padre era encantador, hombre. Yo conocí al padre muy bien, muy bien. Yo tengo una foto, no sé dónde la tendré, la tendré en Madrid. Una foto con el padre. Estaba yo... La primera vez que me puse una corbata en mi vida. En la escalera del Teatro Calderón y estoy con él que era simpatísimo porque Joaquín padre era muy simpático. Pues que no tiene ni que ver. Me están diciendo además que Joaquín Pratt hijo... Es que... Mira, hablando de Joaquín Pratt que sale de nuestro... en nuestro cartel. Conchis Teba, muchas gracias. Que Joaquín hijo se le ve desganado, se le ve como amargado presentando, como que no es feliz haciendo lo que hace y es que se le ve como que está caliente de tal ahí sentado. Como que no quiere presentarse para nada. Y él se lleva bien con su mujer y él es perfecto. ¿Por qué? Porque se sienta ahí dos horas en televisión y... No, no. Su matrimonio está agua. Ahora tiene una novia. Quiero decirte que tampoco... Yo creo que... Por eso... No le va bien en nada. Claro, es que si habláramos con la misma lupa que te hacen a ti, a él... Vamos, imagínate las películas. Imagínate que tú fuese presentador. Yo creo que de su familia y de él, de cómo están ahora mismo, sí que podríamos hablar muchas cosas. Y lo que dices tú por respeto y porque no somos ellos, no lo hacemos. Pero yo del hermano de Joaquín nunca he hablado. Ni siquiera he dedicado a un blog y es lo que dices tú. Hay para hablar muchísimo. Pero tenemos respeto por las personas enfermas. Y de eso se aprovechan también, ¿sabes? Se aprovechan de que uno... Como yo no hablo en ese sentido, ni voy a por nadie, conociendo la vida de la mayoría de todos, de todos, porque los conozco, se aprovechan de que como yo no voy a abrir la boca nada más que para... Eso que he dicho del arábago, que una burra ha zomado un barranco con esos dientes que tienes y tal. Pero no digas eso porque luego dicen que te metes con el físico y todas estas cosas. Lo que pasa es que es verdad que llama la atención mucho esos dientes, como muy artificiales, muy... Y parece que hay hechos de estos... ¿Cómo digo yo? De estos que se venden en los chinos que son como moldes artificiales. Me llama la atención, pero a ver... Dos dientes de ajo, dos dientes de ajo tiene puesto ahí. No, que... Yo con lo físico no, yo soy así. No, a ver, es que si nos lo pones y hablan de ti así, también tú puedes hablar de ellos igual. Más daño, más daño hacen... Ellos. Que no se olviden nadie que yo tengo ya nietos con 12 años, que tengo hijos que son mayores, que tengo... Y tengo nietos más chicos, tengo nietos que van... Que están en la guardería, en colegio. Vale, los dientes de ajo me los estoy imaginando. Es como para que nos hagan un colás aquí, ¿eh? Pero madre mía. ¿Sabes? Y bueno, pues... Así están. Yo creo que tendrán menos audiencia cada dos por tres, pero todavía tienen muchas. Todavía tienen muchas. Tienen audiencia solamente en el principio del programa. La segunda parte la han tenido que dividir porque no les ve ni Dios. O sea, la parte esta de dos a tres tienen un problema de audiencia muy bárbaro. Incluso se había anunciado de que iban a quitar el programa por otro y al final están ahí aguantando, pero no les va bien del todo. Y a Afonso Arús por las mañanas les duplica. O sea, Afonso Arús está teniendo cuotas del 20%. Y además, por cierto, tengo que decirte que cuando habla de ti hablan con cariño, te defienden, te entienden. Sí, no, yo también lo conozco a él hace tiempo. Yo comenté que vino a hacerle una entrevista a mi perro al pastor alemán viejo que tengo. ¿Podemos ir a hacerle una pregunta? Digo, una pregunta, una entrevista al perro. El perro dice, digo, vení, 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 lo veis. Y le digo, pregúntale, le digo a la chica, le digo, pregúntale que ha visto un paparazzi. Y le dice, Conor, he visto un paparazzi. Hacer como, uu, 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 uu. Digo, ve cómo te contestas. Si estarás acostumbrado a paparazzi y a todos estos carayos. Y una pregunta, ¿el coche ya ha vuelto entonces? No, no, no. No ha vuelto. Ah, es que dejó a Pepe Real que había vuelto. Y yo, madre mía. No, no, el coche no ha vuelto. El coche está, el coche donde está ahora mismo está mejor que aquí. No es que está aquí otra vez en el campo y otra vez... Claro, también Temperi ahí está protegido, ¿no? En donde esté. Sí, sí, no, no. Claro, es un amigo mío. Está bajo techo y está en un taller con más coches. Lo que pasa es que yo aquí, aquí, si yo pudiera hacerle aquí al coche un garaje, yo lo metí aquí en un garaje, pero como aquí no me dejan ni construir ni levantar dos ladrillos, pues me tengo que aguantar y hacerlo yo como los... como esto que hacen los chinos, unos palos, otro palo, otro palo, un techo de caña y ahí lo meto para que el sol no le pegue tan fuerte ahora en verano. Pero claro, le he puesto hasta un suelo de... ¿cómo se llama? De... de césped artificial, pero las ratas son las ratas. Está abierto, pues entran. Yo creo que van a intentar que vayas a Telecinco, ¿eh? No sé por qué me da mil, porque cuando empiezan a tastear antes de... de supervivientes, algo tienen planificado, ¿eh? Ya sé que tú vas a decir que no, pero... pero... no sé, son muy pesados estos días. Sí, no, 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 ya te digo que hoy me han llamado dos veces y yo la primera vez le he dicho que... ¿qué le he dicho yo? Es que no lo he puesto en un mensaje. Ya hablaremos, algo así le he puesto. Gracias, Amador, por contestar, luego te volvemos a llamar. Y me han llamado otra vez y nada, pues ellos lo que quieren es que yo vaya al programa. Encima, de viernes es un programa que te elita, ¿eh? Porque he visto, por ejemplo, entrevistas donde se han obcecado con el invitado y han ido a por él. Sí, 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 no, no, sí, joder, yo entro en Telecinco en el plató y vienes hasta el que está poniendo las luces viene a insultarme. Porque es que así en Telecinco yo he creado ahí un malestar con la gente, con la gente no, con el canal, con la cadena, que diga, porque he dicho siempre lo que me ha salido de mi corazón y han dicho, este tío hay que ir a apartarlo y cuando sale él a deshuello, a deshuello. Y ya cuando yo empecé contigo a hablar, joder, que es que tú hablas en un canal sin cobrar un duro, coño, hoy dicen sin cobrar un duro y mañana a lo mejor dicen que estoy cobrando. ¿qué quedamos? Es que nos dan palos de ciego. Es que se contradicen mucho, ¿no? Dicen que no interesas pero todos los días hablan de ti. Dicen que no puedes aportar nada pero luego los que lo dicen necesitan hablar de ti porque ellos sí que no interesan, ¿no? Porque si no estarían hablando de su vida. Sin salir yo de mi casa sin salir que llevo sin salir de mi casa a la calle el pueblo miento ahora unos 15 días fui aquí a un chino a comprar una cosa que necesitaba una tontería pero sin salir tres meses y medio. Como dice tu hija Rosario además gente que han ganado dinero a Mansalva a tu costa y a la de tu familia. Quiero decirte que encima que hablen con ese desprecio tocateros. Y ahí están y ahí están y ahí están y quieren convencer a la gente y dicen unas mentiras que yo cuando dicen mentiras sobre cuando dicen las mentiras que dicen sobre mí yo mismo me agarro en el sillón así y digo se van cabrones pero bueno y esto es porque y esto que viene pero bueno no es que esté acostumbrado no es que me haya acostumbrado porque eso no me acostumbra nadie pero me tendría que poner denuncia y demanda todo el día escribiendo denuncia y demanda a muchísimos a muchísimos es que lo que vende es hablar mal de la gente o sea Barba de Rey pues que ha robado bueno no sé si te has enterado de la última noticia que yo he quedado asustado que han robado el sillón del coche del bebé de Bertinos Borne yo me quedo loco para qué quieren el sillín es que no acabo de entenderlo ya dirán que ha sido Bertinos Borne para el ADN porque la gente eso sí yo he cambiado el buzón de mi casa tres veces porque la mano mía no entra por la regendilla pero la de una chica o una joven si entra y entonces claro pues se han cogido cartas las cogen se las llevan y ves de toda esa vez entonces yo las he tenido que han cambiado tres veces desde que vivo aquí y bueno pues yo qué sé la gente hay gente enferma Juanjo hay gente que está muy mal de la cabeza hay gente que tiene muchas ganas de darse a notar eso el carrito el carrito no el sillón no sillón el carrito bueno es lo mismo robar un carrito por Dios bueno pues eso es lo que hay eso es lo que eso es lo que estamos viviendo día a día sin duda no yo a ver tienes que reírte porque ya todos los días lo mismo por cierto Rosario Moedano me mandó un mensaje después de dar el otro día la noticia de que su vida estaba triunfando en YouTube y que le encantó quedó muy contenta y me alegro y sigue sigue subiendo ese vídeo Marinera está arrasando en YouTube y cuando desgraciadamente lo de tu padre yo se lo dije a ella y me dijo ay no me diga papá yo le tengo que mandar un mensaje no sé si te lo habrá mandado pues tengo que mirar porque he tenido tal caos mira sabes que me lo mandó tengo muchos mensajes que mirar tengo que decirlo el paparazzi este que estuvo en Así es la vida hablando de ti me mandó un mensaje muy bonito también quiero decirte que al final que también hay que decirlo el Tino o Tony no concuerdo el Tino siempre digo Tony Tino Tino Torrubiano que no si va riendo va riendo mucho queda alguien por ahí todavía con buena fe quedan gente lo que pasa es que la gente buena es muy difícil que la lleven a los programas esto porque como tú no vayas con la con el hacha en la mano pues no te admiten te admiten ahí está Marisa que sí bueno pues Marisa está Palomar Barrientos está en fin cuenta ya muy poco Beatriz Beatriz por supuesto Beatriz Cortafa María Eugenia que son gente que tienen dos pares de raza son de los que tienen por convicción que tienen raza que hablan y cuando hablan y si hablan algo que se molesta que se aguante pero ella va y cuando hablan hablan cuando ellas hablan hablan con la verdad no lo van a engañar tú tienes que decir esto tú a esos que le dicen eso son los que dejan que estén y como se ponen a lo contrario ellos no van más ya está bueno Amador pues nada era hacerte estas preguntas porque como he visto que han dicho tantas barbaridades yo vamos a preguntarle y que nos diga pero el coche va a volver claro el coche tiene que volver pero yo no tengo ninguna prisa es decir que donde está ahora mismo está mejor que aquí en el campo si yo pudiera un sitio para tenerlo cerrado pues lo tendría pero es que no lo puedo tener cerrado porque no me dejan levantar dos ladrillos es que enseguida viene un helicóptero que hay que hace fotos y enseguida están dando parte en el ayuntamiento y el ayuntamiento a mí pues igual me tiene atravesado oye por cierto ¿han llegado más correspondencia de los fucsios estos que amenazaban? ¿o se ha calmado la cosa? no, no, no en total fueron cuatro cuatro y el otro día las tiré Juanjo el otro día las tiré que estaba aquí mirando cajones y limpiando cositas y ahora me he dedicado a pintar estoy pintando unos cuadros y unas cosas bueno, muy bien y nada el otro día las tiré pero que va que va que va que no me han mandado nada más mira lo que sí he recibido de sigo recibiendo de artistas jóvenes que quieren que yo los escuche de que me parece a mí esto que han hecho o esta canción como la como en fin como la siento yo ¿no? y yo pues pues yo les cuento y les digo y les cuento mis historias y termino diciéndoles hay que trabajar mucho trabajar mucho y arrimar el hombro que que esto no es tan fácil que para adelante para adelante con tesón que al final te recompensará lo de mi hija fíjate lo de mi hija mi hija tiene un tesón que no veas y lo guapo lo vuelve así y es que se crean sus propias canciones además que también el otro día me pasó una canción también ya no la de mi John Wayne que todavía ya la tiene hecha la letra pero no la ha metido todavía la música y otra que me han que me han mandado aquí por whatsapp que todavía no me decís ni el nombre pero alguna polémica va a tener pero que puedo decir que ya hace dos años que la tenía ya pensada vale y es preciosa preciosa y bueno pues tenemos atentos ahí estoy yo en mi día a día Juanjo yo en mi día a día tranquilo y ya está y esperando hasta ahora que me siento y te veo y celo y ya mismo estoy en la cama y tú sabes pues poco a poco voy aguantando los días no sé nada del inspector él quedó en que él me llamaba y manito que me llame pues iré claro está claro te preocupa algo según pasan los días o ya lo tienes más tranquilo no 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 me preocupa nada hombre no me preocupa nada porque lo que sea será yo tengo dos o tres soluciones pensar que se las contan también que que están bien o mejor que no están bien pues ellos tienen que decidir lo que sea tajante pues que lo decidan y ya está me voy a me voy a ahora a tirar por la ventana por la ventana aquí no tengo pues ya está llamador que te mando un abrazo enorme y y al menos que paren ya de una vez decir tonterías de ti vale que lo he dicho vente que te ponen un poquito morrenito tengo que animarme sí tengo que empezar ahí y que quiero decirte una cosa que el el otro día que estabas el primer directo que hiciste que estabas tú con las lágrimas yo estaba aquí enfrente llorando contigo que lo sepas la verdad es que me lo ha dicho mucha gente que yo cuando cuando lo hago me quedo en plan que estoy haciéndolo mal estoy en plan que mal que estará quedando pero luego luego te ves y me parece que que lo estoy contando todo del tirón sin cortarme y no sé si me explico por dentro estás hecho una mierda y luego cuando lo ves es como terapéutico en el sentido que espero que esto también sirva para la gente que está pasando por una situación similar o que ha vivido algo similar y que que esto es ley de vida y hay que llevarlo mira hoy hoy lo que me ha pasado Amador que no sé si te ha pasado a ti con tu hermana yo como constantemente llamaba también le pasa a mi hermano llamaba a mi padre todo el rato antes del directo en la tarde a determinadas horas del día pues lo que sí me ha pasado es que siempre me ha quedado la cosa de de que tenía que llamarlo y claro dices tú meca no ya no hay nada claro eso es el la costumbre que tiene durante ya muchos años a mí me ha pasado con Rocío como tú bien sabes que es verdad yo yo en mi casa yo decía mi hermana ya no está y al otro día lo mejor decía oye ¿qué hago? me dan ganas de llamarla y ¿qué hago? o voy casi a coger el teléfono para marcarle ¿no? pero bueno pero te voy a decir una cosa Juanjo el otro día que te mandé yo un ¿cómo se llama esto? un chat sí te puse haces muy bien en estar ahí haces muy bien y tu padre seguro que estábamos contentos de que tú estés ahí hablando ahora mismo yo creo que tú dijiste tú dijiste algo así como no sé si era el tiempo si era el momento de los guantos que tú querías dar explicaciones a todos los alazones lo cual me parecía fantástico y yo te puse eso haces muy requete bien estar ahí en tu puesto y hablando como lo haces con el corazón como como la persona que eres joder es que tú no hay dobleces entonces así ya está que decís de Mador que cuando estaba ya muy malito le intentaba animar por ejemplo enseñándole las fotos que me mandabas de las fotos de las velas a la Virgen de Regla le intentaba animar a mí Mador te manda saludos te manda fuerza en ese día no podía hablar pero se quedaba emocionado también porque eso no para un padre que vea lo implicado que está con estos temas gente como tú y el que es cantante pues era cantante pues claro era bonito también bueno me encantó Juanjo cuando el final del 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 directo pusiste a él cantando a los pies de la catedral cantando joder macho que tú dijiste que fue campeón de cantes de Asturias y no sé cuánto pero por supuesto que tenía un bozarrón el tío que no vea es que me lo explicó muchas veces pero no lo acabáis de entender era algo así como que había cuatro certámenes importantes y si ganabas los certámenes se ibas a ser campeón de Asturias automáticamente y él ganó todos creo recordarlo todos o no sé si quedó uno no me acuerdo ahora no sé si ganó todos un año y luego otro año ganó todos menos uno o algo así y claro siempre me lo contaba y lo disfrutaba y luego se puso muy malito pero porque tuvo muy malo en los años 80 también de otra cosa que superó y es eso que su vida siempre ha sido de éxitos y luego cuando ganaba sus concursos era cuando le salían los premios de hacer discos y casetes con discográficas era como funcionaba esto y yo tengo por ejemplo los míticos cuadros con casetes y con discos de vinilo de haber ganado los premios y todo esto lo tenemos ahí todo guardado junto con los casetes y es muy bonito que hay por ejemplo un señor que esté subiendo temas que yo no sé si están en los casetes porque yo no lo he visto y que hay temas de mi padre por ahí perdidos todavía ¿sabes la única cosa que me da penita? que espero algún día encontrar algo que me ayude a salvar el tema mi padre había escrito dos canciones al final uno era para él y otro era para mi madre y una de las dos canciones la grabó para mi móvil en el centro donde estaba pero el otro no pudo hacerlo porque se emocionaba y espero encontrar algo por ahí aunque sea la letra de la canción escrita a boli o algo de esto que supongo que a ti te habrá pasado también cosas así de que Rocío dejaba cosas por ahí y no sé tengo la sensación de que estaba por casa algo mira Juanjo mi madre cantaba muy bien hay mucha gente que dicen que cantaba mejor que Rocío lo que pasa es que mi madre era muy tímida ella cantaba estaba fregando los platos y tú la escuchabas cantando y cuando te arrimaba un poquito dejaba de cantar como un pájaro que se asusta y yo una vez la engañé le metí una grabadora debajo de la cama mía y le digo mamá a ver yo con mi guitarrita que yo tenía mucha afición con la guitarra flamenca y le puse mamá mira a ver cómo hace la letra yo buscándola cómo hace la letra aquella del fandango ese y yo me va total y empieza a cantármela y yo un punto canto en mi guitarrita y eso se lo grabé yo y se me perdió vaya o sea por eso te entiendo te entiendo pero aunque te iba a decir que el homenaje el homenaje que le hiciste a tu padre al final con él cantando cuando no cuando cuando no habían estos sonidos de hoy en día y estas cosas a pelo muy bien muy bien me gustó pues muchas gracias Amador y decir que la actuación que puse una de esas actuaciones el público lo ha apoyado muchísimo tiene 50.000 visitas que también si él hubiese sido consciente pues le hubiese encantado porque siempre me preguntaba por esas cositas ¿qué temas has subido? ¿qué temas tal? y se lo ibas poniendo y se emocionaba mucho que que nada Amador no sé si hay que comentar alguna cosa más pero que básicamente has vuelto a ser noticia que raro que raro bueno raro o no y más cabral pero pero de verdad creerme yo estoy súper tranquilo estoy súper bien me he recuperado muchísimo de salud ya juego con mi perro aquí en el campo no salgo a la calle me da igual me arreglo perfectamente yo aquí con con gente que pueda venir a traerme cosas o lo que sea que no tienes criadas no tienes trabajadores que también no tengo no tengo criadas tenía una masajita que venía porque se me hinchaban ante los pies mucho y ya he dejado de venir porque claro pues no puedo atender esos pagos ¿no? hay gente que haciendo eso de en plan oh debe haciendo y tiene una empleada en casa y señores que no que barbaridad y que a todos los alazanes que yo sé que me demostráis que me queréis mucho que os preocupáis por mí que y nada que dejaros con la tranquilidad de que nada es que estoy que lo que sea será que ya con 60 años poco te puede asustar en la vida y más como yo he vivido una vida muy intensa muy 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 intensa y bueno cuando tenga un tema que resolver pues trataré de resolverlo si puedo y si no pues mira pues me quedo igual que estoy en mi casa que no me echan de mi casa que mi hermana Gloria habla conmigo todos los días que incluso Rosa me ha mandado un par de mensajitos que 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 es más me ha mandado dos jersey que me ha regalado eso que es mi hija mi hija habla conmigo todos los días mi mi Fernando el Mayor me hizo de Rosario conmigo también hablando continuamente mi mi Salva que está ahí conmigo el chiquitillo es el más despistado el amador se llama amador como yo digo chiquillo amador humedad no te llama pero es que también por la edad y todo entiendo que también es que en la época con las pibitas pero ya está trabajando el tío también y bueno tú sabes pero por lo demás estoy bien tengo los amigos los justos los que yo quiero tener nada más que para que me hagan reír nada más que para disfrutar a mí yo no quiero problemas a mí que no me cuenten no hay problema pues ya está y si pasa cualquier cosa no lo cuentas y aquí ya sabes que esto es como si fuera un confesionario venimos y nos confesamos así me lo he tomado yo desde el principio Juanju el desahogo mío es hablar contigo libremente contar las verdades del barquero como yo le voy a decir y que estos cabrones que han hablado tanto de mí siguen hablando que se que se que se voy a decir la palabra que se jodan joder lo voy a decir idiota ahí están llamándome no interesa Amador no interesa Amador no interesa Amador para qué pues si interesa pues eso si interesa y si un día decido de ir al de viernes este lo vais a notar ya verá el subidón de audiencia que va a tener y lo verás y lo verás es que es que no que Amador que te mando un abrazo enorme y ya nos cuentas y si te ofrecen dinero no seas tonto y acéptalo y que traigan hay muchos enemigos que quieren verte mal pero sobre todo están revueltos de verte que vayas a Telecinco me hace mucha gracia yo por supuesto que ataco a la telebasura pero si podemos enriquecerte con la telebasura vamos aplaudimos con las orejas que es que es verdad si lo único que sirven es para dar dinero para todo eso un poco yo me lo pienso mucho por supuesto yo te entiendo hay una cosa que hablemos aquí en broma pero te entiendo claro y soy de las personas que me meto en la cama por la noche y cuando ya apago las luces tardo en dormirme porque lo repaso todo lo repaso todo tengo ese no sé si es dificultad o es una pero lo repaso todo no se me escapa una no se me escapa una luego también es verdad que en ese programa creo que se llamaba Ángela Portero ¿no? ¿el Ángela Portero? sí que esa es muy cañera últimamente no sé cómo soportaría contigo pero es verdad que que mete mucha caña bueno está al lado San Antonio San Antonio León que me conoce hay que ver San Antonio León hay que ver ¿te ha llamado estos días? no me llamó ahora pues creo que la primera vez que me llamaron de viernes a los dos tres días me llamó él ahora no pone ama vas a venir al programa ya está pero yo no le he contestado ni nada no no le he contestado yo ya no he contestado a nadie Juanjo porque ya después lo te regresan claro depende de quien sea porque tú ve a Pepe el Real lo último que le dije fue un mensaje le dije no vuelvas a llamarme nunca más en tu vida ya está y a Montero lo mismo dice Carmen Esteban pide mucho dinero Amador que te lo mereces bueno haré primero voy a ver el inspector que me diga qué es lo que puedo hacer bueno pues Amador ya después yo ya deciré y con lo que decida tú Juanjo serás creo que el primero o el segundo en saberlo vale pues ya ya nos lo contarás y espero que todos salgan de pronto de verdad que te mandamos un beso enorme y un abrazo vale vale muy bien hijo muy bien gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.